Dime en tu corazón, al amanecer todo lo que esperas de mí, ayúdame a mantenerme en tu voluntad, abraza mi corazón, que no se pierda en la oscuridad. Déjame Señor si lastimé tu corazón, al amanecer todo lo que esperas de mí, ayúdame a mantenerme en tu voluntad, abraza mi corazón, que no se pierda en la oscuridad. Enseñame Señor tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, para que dejo a tu nombre, dejo a tu nombre. Señor, tu nombre quiero honrar. Y honrar tu nombre es honrar a mis padres, Señor. Si ya murieron, si ya se fueron, no si están lejos, Señor, ayúdame a entrar en contacto con ellos, o a ti decirte, perdóname Señor, por haber ofendido a mis padres, por no haberlos honrado, Señor. Ayúdame, precioso Dios, porque quiero recibir de ti larga vida, y quiero que me vaya bien. Pero necesito definitivamente, Señor, ponerme a cuenta, Señor, con mis padres, y ayudarle a mis hijos, ayudarle a mis hijos a que se pongan a cuentas conmigo. Necesitas pedirle a tus hijos que se pongan a cuentas contigo, porque los tienes, de alguna manera, si desde ahorita, desde chiquitos, no los enseñas a honrarte, a respetarte, a no manipularte. Si no los educas desde ahorita, en lo que es el camino del Señor, no tendrás larga vida, no te preguntes por qué el Señor se llevó un hijo. Cuidado. Cada quien tenemos una cita escrita por el Señor. Pero, ¿para qué provocar? ¿Para qué provocar? Que el Señor los quiera llevar, o que el Señor se quiera llevar a algún ser amado. Perdónanos, Señor, por el tiempo de ignorancia, perdónanos por el tiempo perdido en chismes, en enojos, en franques, perdónanos, Señor, por lastimar tu corazón, unos cruzadas de águilas, Señor, o llévanos sobre tus cruzadas de águilas, Señor, de tal manera, Señor, que todo lo que veamos, Señor, lo veamos, desde tu perspectiva divina, eterna, perfecta, no desde nuestras perspectivas humanas tan absurdas, tan torpes, perdónanos por ser torpes, Señor, sabemos que nos levantas de cada caída, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, enseñanos a levantar a otros de sus caídas, Señor, perdónanos, Señor, y nos ofendimos a nuestros padres. El Señor me dio luz de vida, seguí caminando, y me dijo el Señor que me preparara, porque venía un siguiente cáncer. Y cuando viene el siguiente cáncer, el doctor me dijo, yo te pedí que estuvieras tomando más tiempo, la quimioterapia. Dije, mira, tengo un Dios de milagros permanentes, no es un Dios de un ratito, y de milagros de a ratitos. Si Él me quiere llevar hoy, me va a llevar hoy, con cáncer o sin cáncer. Pero hay una realidad, creo que mi Dios es un Dios de milagros permanentes. Y voy a obedecerte, y voy a hacerme todos los estudios que quieras, para ver hasta dónde ha llegado el cáncer de liga. No había nada. No había manera de salvar ese hígado, tenía tres tumores. No había cómo cortarme un cachito, no, no había nada que hacer. Así es que me hicieron todos los estudios, cuatro días después llegué con el doctor, y las lágrimas del doctor eran grandes. Yo no sé leer los estudios. Allí no te ponen en el estudio, la señora tiene cáncer. No. Usan términos que solo los médicos entienden. Pero lo único que sé es que empezó a llorar, y yo dije, órale, estoy muriéndome. Pero no, ¿no? Mi Dios es un Dios de milagros permanentes. Y ponía las dos radiografías, la primera que se me hizo, bueno, no la radiografía, los estudios estos, ¿cómo se llaman? Los escáneos. Ponía uno y ponía el otro. Dicía, no es posible, no es posible. Me dijo, tú Dios, tú Dios. Dije, mi Dios es el mismo Dios tuyo, nada más que yo le creo, tú no le crees. Esa es la única diferencia, porque es el mismo Dios. Clamamos al mismo Dios, se llama Jesús, pero tú no le crees. Ni le crees a Él, lo que Él promete, o lo que Él dice. Dice, estás totalmente limpia. Dije, estás usando las palabras de Jesús. Estoy limpia. Dije, ¿te acuerdas que eso le dijo al leproso? Se limpia. Ese doctor, obviamente, cada vez que llevo con algún paciente, con cáncer, me dice, ¿y para qué te cobro? Si ya sé que tu Dios va a hacer la obra de ti. Está convencido de que tenemos un Dios que vive en los permanentes. Siempre y cuando no seamos títeres del titiritero.